3. Benjamin Franklin, considerado uno de los fundadores de los Estados Unidos, decía que las puertas de la sabiduría nunca están cerradas. Ese principio lo están aplicando al pie de la letra los llamados cacaos del derecho de quiebras en Colombia. Se trata del ex superintendente de sociedades, Darío Laguado, y del agente liquidadora de EMG, María Mercedes Perry. A pesar de ser considerados como dos de las personas que más saben sobre resolución de conflictos comerciales en nuestro país, regresaron a clase. Y de derecho comercial. Los dos juristas asisten a diplomados en diferentes universidades para inscribirse en la lista de aspirantes a agentes liquidadores que designa anualmente la superintendencia de sociedades. Es más, al término de los estudios tendrán que presentar exámenes como cualquier otro estudiante. Una prueba más del proverbio. Sabios son los que buscan la sabiduría, necios son los que piensan haberla encontrado. Hasta mañana, que descansa.